Hola amigos y sus amigos OneMore1988 Este video es para enseñarles el nuevo descubrimiento que me dieron en la tienda Son dos billetes de 2 dólares y un billete de 1 dólar Este lo raro y lo más bonito que me gustó fue que al final de la serie como pueden ver cuenta con una estrella Es un billete de 1 dólar del año 2006 Los otros son dos billetes sin circular de 2 dólares Con número de serie continuo como pueden ver Aquí está, termina en 52.16A y el otro termina en 52.15A Este es el primero y luego seguiría este Así es que pues Muy contento de lo que encontré Y pues espero les sigan gustando mis videos Por favor dejen sus preguntas, comentarios, respuestas Si alguien está interesado en alguno de mis productos Alguno de mis monedas, alguno de mis billetes Por favor háganmelo saber por medio de un mensaje Y yo con mucho gusto les estaré respondiendo Nos vemos en la próxima Cuídense Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video